La Universidad de Costa Rica ha sido pionera, líder y decana en la regionalización de la educación superior pública universitaria en el país. Este 2018 se cumplen 50 años de llevar educación superior a distintas partes del territorio nacional y ha sido un trabajo sistemático basado en la excelencia, la sensibilidad humanística y el desarrollo social. Por medio de sus sedes y recintos, la UCR ha alcanzado logros muy representativos, con la certeza de que una de las vías para hacer realidad la movilidad social es llevar la educación superior pública a todas las regiones, con el fin de mejorar la calidad de vida de la población. Como parte de este 50 aniversario de la regionalización de la educación superior pública, el recinto de Golfito realizó el 23 y 24 de agosto la Expo UCR 2018, bajo el lema Pensares y Saberes. De esta manera, el recinto mostró a la comunidad diferentes acciones que desarrolla en docencia, investigación y acción social. También recibió a diferentes grupos culturales de la institución que viajaron hasta Golfito para apoyar la expo. Este tipo de encuentros lleva esa información, hace que las comunidades puedan ver a la universidad como una entidad cercana. Incluso descubrir que la universidad no solamente es formadora de profesionales, que la universidad pretende tener impacto a través de la acción social, de la investigación, de una serie de contactos con la comunidad y de proyectos que van mucho más allá de solamente formar profesionales. Pero que hay un montón de otras cosas que son de gran relevancia para el desarrollo de las regiones y muchas personas tal vez no lo conocerían si no abrimos este tipo de espacios de contacto. El recinto de Golfito ha logrado una exitosa interacción e intercambio de saberes con las diferentes poblaciones de la zona. Un ejemplo de este éxito es el trabajo conjunto desde hace 20 años con los grupos indígenas. Venimos en un proceso hace muchísimos años de articulación, un proceso de gestión local para los pueblos originarios y ahí empezamos a trabajar con todos los territorios indígenas, con los 12 territorios del sur-sur. Fui una de las que aportó para que hiciera una investigación sobre los pueblos y sus necesidades para que las universidades no construyeran en las oficinas las necesidades de los pueblos indígenas, sino más bien que los pueblos pudieran decir qué necesitaban y la universidad recolectar esas necesidades, interpretarlos y adecuarlos a un currículo pertinente. Para nosotros, lo que ha significado, bueno, en mi persona, es que yo la U la he visto como una mamá. Sí, porque uno siente un gran cariño, siente una unión. Hay una conexión ahí porque realmente ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos. El impacto de este recinto en la población de la zona ha sido determinante al ofrecerle diferentes opciones de formación profesional cerca de sus hogares, lo que reduce la migración de los jóvenes hasta el Valle Central y promueve, además, sus aportes y emprendimientos hacia su misma comunidad. Es importante que la comunidad se dé cuenta de lo que hace el recinto, de lo que hace la universidad y el recinto específicamente en la zona sur. Tenemos que devolver a la sociedad lo que nosotros hacemos de una u otra forma. Y es importante que la población inmediata, como Golfito y alrededores, también esté enterada de por qué están estas instalaciones aquí, por qué está la educación, cuál es la razón de ser. Cuando se abren sedes y se abren recintos, las personas tienen más oportunidades de accesar a la educación superior pública. A esta expo le pusimos Expo Golfito 2018, Gente sin Saberes, la UCR en el Sur. Y eso es por una razón, porque acá la relación con la comunidad es muy fuerte. En las sedes y los recintos nosotros convivimos con la comunidad. Es necesario que la universidad genere capacidades. Es necesario que trabaje junto con las comunidades. La regionalización le da la posibilidad de que las cosas no se gesten desde San José, sino que se gesten acá en conjunto con las comunidades. Eso es fundamental, porque a veces las respuestas que se dan desde San José no son las más adecuadas. Hace 50 años, la educación superior pública inició su proceso de regionalización. Hoy en día ha tocado vidas, sueños y proyectos. Y ha generado saberes en beneficio de muchas comunidades que ven a la UCR como una aliada, como una mano amiga, como un hogar y, sobre todo, como una oportunidad para aprender y trascender. En este momento, en Golfito, en Buenos Aires, en Osa, en Pérez Celedón, en Cotobrus, en Corredores, que son los seis cantones de los cuales tenemos mayor población estudiantil acá en el recinto, yo estoy segura que un alto porcentaje de estos jóvenes que nosotros recibimos acá en el recinto de Golfito no hubieran tenido acceso a la educación superior pública y posiblemente tampoco a la privada si no existiera el recinto de Golfito acá en Golfito.